Existió alguna vez una marca europea símbolo de comodidad, lujo, calidad y silencio, pero hoy Peugeot solo significa dolores de cabezas con motores como el TH PUM. Porque es un motor 1200 pudrete, si pudrete, pudrete tú que si te lo has comprado, porque esto es una barbaridad y una vergüenza que ha hecho en este caso Stellantis, Grupo PSA, ahora ya Stellantis, estamos todos los días hartos en el taller de encontrarnos estos y este coche con 48.000 kilómetros, la sorpresa ha sido que a los 30.000, hace antes de ayer, le cambiamos la correa de distribución para evitar que se rompiera. Y últimamente su infame pudrete con la maldita correa bañada en aceite. En este video verás cómo una marca es capaz de arruinar por completo su imagen, llevándola a ganarse una de las peores famas que ninguna marca desearía tener. Esto es, la decadencia de Peugeot. Bienvenidos a Andresito. Todo comienza con el Type 2, producido en 1890. Fue un pionero en la historia de la automoción y marcó el inicio de la marca Peugeot como fabricante de automóviles. Equipado con un motor de combustión interna Daimler, el Type 2 era un vehículo sencillo, pero innovador para su época. Este primer modelo de Peugeot sentó las bases para una trayectoria de éxito y expansión en la industria automotriz, transformando a Peugeot en una de las marcas más influyentes del mundo. Después del Type 2, Peugeot continuó innovando y desarrollando vehículos que capturaron la atención del público. Modelos como el Peugeot 201, lanzado en 1929, ayudaron a la marca a solidificar su reputación por fabricar autos fiables y de alta calidad. Sin embargo, tres modelos en particular dejaron una huella indeleble en la historia de Peugeot. El 504, el 404 y el 405. El Peugeot 504, lanzado en 1968, es uno de los modelos más icónicos de la marca. Diseñado por Pininfarina y Aldo Brobarone, el 504 destacó por su elegancia, confort y durabilidad. Este vehículo fue tan exitoso que se fabricó durante casi 40 años, con más de 4 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El 504 también ganó el prestigioso premio de coche del año en Europa en 1969, y su versatilidad se demostró en diversas versiones, desde sedanes hasta camionetas y coupes. El Peugeot 504 fue vendido en numerosos mercados alrededor del mundo, incluyendo Europa, África, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente. Fue particularmente popular en países como Francia, Argentina, Chile, Kenia, Nigeria y Nueva Zelanda. En algunos de estos mercados, la producción del 504 continuó incluso después de haber sido discontinuada en Europa, gracias a la demanda sostenida y la adaptabilidad del modelo. En cuanto a su paso por el rally, el 504 tuvo una destacada carrera en competiciones de rally. En 1969, Peugeot se inscribió el 504 en el Rally de las Tierras Altas de Etiopía, donde logró su primera victoria africana. Este éxito fue solo el comienzo, ya que el 504 continuó compitiendo en diversas pruebas de rally a lo largo de los años. En el Campeonato Mundial de Rally, el Ford 504 Pickup logró un impresionante quinto lugar en el Rally de Costa de Marfil en 1984, pilotado por David Horsey y David Williamson. Además, el 504 Pickup terminó octavo en el Safari Rally de 1983, demostrando su robustez y capacidad en terrenos difíciles. El Peugeot 404, lanzado en 1960, también fue un gran éxito para la marca. Este modelo, diseñado por Pininfarina, se destacó por su robustez y fiabilidad. Convirtiéndose en un vehículo popular tanto en Europa como en mercados internacionales, el 404 se fabricó en diversas versiones, incluidas sedán, familiar y pickup, y su producción continuó hasta 1988, con más de 3 millones de unidades vendidas. El Peugeot 405, introducido en el 87, es otro modelo emblemático que gozó de gran popularidad. Diseñado por Pininfarina, combinaba un diseño moderno con una excelente dinámica de conducción. Este modelo fue un éxito tanto en ventas como en competencias, ganando el premio de coche del año en Europa en 1988, y destacándose en el campeonato mundial de rally. Más de 2,5 millones de unidades del 405 se vendieron a nivel mundial, consolidando aún más la reputación de Peugeot como fabricante de vehículos de alta calidad. Hasta acá todo iba bien, hasta que los años 80 traen una crisis que impactó en todas las marcas del mundo. Pero los franceses, en este momento, comienzan un declive total en sus productos. En la década de 1980, la empresa enfrentó una serie de desafíos económicos y de mercado. La competencia aumentó y Peugeot tuvo dificultades para mantener su cuota de mercado frente a otras marcas. La empresa enfrentó varios problemas, como la caída en las ventas, problemas financieros y la necesidad de modernizar sus líneas de producción. Al mismo tiempo, Peugeot enfrentó una serie de problemas mecánicos que afectaron su reputación y ventas. Uno de los problemas más significativos fue con el Peugeot 505, un modelo que, aunque bien diseñado, tuvo varios problemas de fiabilidad. Los propietarios reportaron fallos en el sistema de suspensión, problemas con el motor y fallas en la electrónica del vehículo. Estos problemas llevaron a costosas reparaciones y a una percepción negativa entre los consumidores. Otro modelo que tuvo problemas mecánicos fue el Peugeot 604, lanzado en 1975, pero que continuó vendiéndose en la década de 1980. Este modelo también enfrentó problemas con el motor y la electrónica, lo que afectó su popularidad y ventas. Además, algunos modelos de la gama 205 y 309 también tuvieron problemas mecánicos, especialmente relacionados con el motor y el sistema de transmisión. Estos problemas contribuyeron a la caída en la confianza de los consumidores y a la disminución de las ventas de Peugeot durante esa década. En la década de 1980, Peugeot implementó varias estrategias para evitar la bancarrota y enfrentar los desafíos económicos y de mercado. Por ejemplo, buscó alianzas estratégicas y fusiones con otras empresas para fortalecer su posición en el mercado. En 1978, Peugeot adquirió la división europea de Chrysler, que incluía marcas como Simca y Talbot. Esta adquisición permitió a Peugeot expandir su gama de productos y aprovechar economías de escala. También diversificó su gama de productos para atraer a diferentes segmentos de mercado. Introdujeron modelos como el Peugeot 205, que se convirtió en uno de los autos más vendidos en Europa, y el Peugeot 405, que también tuvo éxito en el mercado. Para mejorar su rentabilidad, Peugeot implementó medidas de reducción de costos. Esto incluyó la optimización de sus procesos de producción y la búsqueda de eficiencias en la cadena de suministro. Peugeot invirtió en la modernización de sus líneas de producción y en la innovación tecnológica. Esto les permitió mantenerse competitivos frente a otras marcas y mejorar la calidad de sus productos. Peugeot se enfocó en expandir su presencia en mercados internacionales, especialmente en África, América Latina y Asia. Esto les permitió diversificar sus fuentes de ingresos y reducir su dependencia de los mercados europeos. Estas estrategias ayudaron a Peugeot a sobrevivir a los desafíos de la década de 1980 y a mantenerse como una marca relevante en la industria automotriz. En 2010, PSA Peugeot Citroën alcanzó un rendimiento récord en ventas, pero la felicidad no duró mucho. Primero, la crisis financiera global de 2008 a 2009 todavía tenía un impacto fuerte. La demanda de automóviles disminuyó y eso afectó las ventas de Peugeot. Luego, la competencia se puso más dura. Marcas como Volkswagen, Toyota y Ford comenzaron a ganar más terreno y Peugeot tuvo problemas para mantener su cuota de mercado. Otro punto clave fueron los problemas mecánicos y de calidad. Aunque hicieron esfuerzos por mejorar, algunos modelos seguían teniendo fallas. Esto erosionó la confianza de los consumidores y resultó en menores ventas. Además, las preferencias de los consumidores cambiaron. La gente empezó a preferir SUVs y vehículos más grandes, mientras que Peugeot seguía enfocándose en coches compactos y sedanes. Esto resultó en una menor demanda de sus productos principales. Y finalmente, en 2019, Peugeot Citroën se fusionó con Fiat Chrysler para formar el grupo Stellantis. Aunque esto les permitió aprovechar recursos y tecnologías compartidas, también llevó a una mayor estandarización y, en algunos casos, una disminución en la atención a la individualidad y calidad que caracterizaba a Peugeot. Y así, amigos, Peugeot empezó a ver una caída en sus ventas. Pero esto no es lo peor que le ha pasado a la marca que ya casi no le queda nada de francesa. Lo peor de la historia ha sido el mal llamado Pudretek. PureTek es una gama de motores de combustión interna de 3 y 4 cilindros desarrollada por el grupo Stellantis, anteriormente PSA, Peugeot, Citroën. Estos motores están diseñados para ofrecer un equilibrio entre eficiencia, rendimiento y reducción de emisiones. Por otro lado, el THP TurboPower es un motor turboalimentado que también ha sido utilizado en varios modelos de Peugeot y Citroën. Aunque los motores PureTek y THP han sido reconocidos por su eficiencia y rendimiento, han enfrentado críticas significativas por problemas de fiabilidad. Uno de los problemas más comunes es el desgaste prematuro de la correa de distribución, especialmente en los motores PureTek de 3 cilindros. Esta correa, que está bañada en aceite, ha sido una de las principales quejas de los propietarios, ya que puede fallar antes de los 100.000 kilómetros. Además, algunos usuarios han reportado problemas con el sistema de inyección de combustible y el turbo, lo que ha resultado en costosas reparaciones. Estos problemas de fiabilidad han afectado la reputación de Peugeot y Citroën. Muchos propietarios han compartido sus experiencias negativas en redes sociales y foros de coches, lo que ha contribuido a la mala fama de estos motores. Además, algunas marcas del grupo Stellantis han tenido que hacerse responsables y ofrecer soluciones a corto y mediano plazo. Fijaos, que viene filtrado, ¿verdad? Fijaos que aunque hayamos quitado el aceite, todavía le quedaba bastante, porque el diseño del cárter está diseñado por alguien especial. Entonces, claro, hay una zona más baja que la zona del tapón. Por lo tanto, cuando tú vacías, no vacías todo el aceite. Si es que es una tras otra. La tuerca a su sitio que luego se pierden. Una linternita por ahí tenemos, ¿verdad? La correa se empieza a deshacer porque la gasolina es muy seca y deshace. Aparte, este motor está diseñado con un sistema muy peculiar de segmentos que os pondré aquí una fotografía. Por ejemplo, en algunos casos, Bellyot ha tenido que reemplazar las correas de distribución de forma gratuita o a un costo reducido. Sin embargo, esto no siempre ha sido suficiente para recuperar la confianza de los consumidores. Comparando estos motores con otros en el mercado, aunque los PureTech y THP han sido premiados en el pasado por su eficiencia y rendimiento, la percepción negativa ha crecido debido a los problemas recurrentes. En comparación, otros motores de la competencia han tenido menos problemas y han mantenido una mejor reputación. Los motores de otras marcas, como los de Volkswagen, Toyota y Ford, suelen ser vistos como más fiables y duraderos, lo que ha afectado la competitividad de Peugeot y Citroën. Peugeot y Citroën han tomado medidas para abordar estos problemas, como la transición a sistemas de distribución por cadena en algunos modelos. Sin embargo, la pregunta es si estas soluciones serán suficientes para recuperar la confianza de los consumidores. El futuro de estos motores dependerá de cómo Peugeot y Citroën manejen estos desafíos y mejoren la fiabilidad de sus productos. A largo plazo, la reputación de una marca en la industria automotriz depende en gran medida de la fiabilidad y la calidad de sus vehículos. Los consumidores buscan vehículos que no solo sean eficientes y económicos, sino también duraderos y fiables. Los problemas del motor PureTech incluyen desgaste prematuro de la correa de distribución, problemas con el sistema de inyección de combustible y fallos en el turbo. En cuanto a los motores THP, estos han tenido problemas con el sistema de refrigeración y la cadena de distribución. En algunos casos, la cadena de distribución se ha estirado prematuramente, causando desajustes en la sincronización del motor y fallos en el rendimiento. También ha habido problemas con la bomba de combustible de alta presión, resultando en una pérdida de potencia y eficiencia de combustible reducida. Estos problemas de fiabilidad han sido agravados por la percepción de que Peugeot y Citroën no han abordado estos problemas de manera adecuada. Muchos propietarios han tenido que asumir los costos de reparaciones costosas, lo que ha llevado a una disminución en la lealtad a la marca y a la búsqueda de alternativas más fiables. En el contexto del mercado automotriz actual, donde la competencia es feroz y los consumidores tienen muchas opciones, la fiabilidad y la calidad son fundamentales para el éxito a largo plazo. Amigos de este canal, lamentablemente, jamás Peugeot volverá a ser símbolo de confianza y comodidad. Hubo una época en la que era sinónimo de confianza y calidad. Era una marca francesa 100%, reconocida mundialmente por su durabilidad y elegancia. Los coches Peugeot, con sus distintivos diseños y tecnología de vanguardia, eran el orgullo de la industria automotriz francesa. Los modelos como el Peugeot 504 y el 205 no solo eran populares entre los consumidores, sino que también dejaban huella en las competiciones de rally, ganando admiradores por su rendimiento y resistencia. Los propietarios de Peugeot podían confiar en que sus vehículos les acompañarían por años sin mayores problemas mecánicos. Era una época dorada en la que la calidad de construcción y la atención al detalle eran las máximas prioridades. Las visitas al taller eran raras y cuando ocurrían, la experiencia del servicio al cliente era ejemplar. Cada coche llevaba consigo una promesa de fiabilidad y una sensación de orgullo al conducir. La presencia de Peugeot en el mercado automotriz era fuerte y su reputación impecable. Era una marca que las familias elegían con confianza, sabiendo que estaban invirtiendo en un vehículo que no solo les brindaría años de servicio, sino que también sería un símbolo de estatus y buen gusto. Cada modelo nuevo lanzado al mercado era recibido con entusiasmo y expectativas, y rara vez decepcionaba. Hoy en día parece que queda poco de esa era de oro. La confianza de los consumidores ha sido erosionada por problemas mecánicos y decisiones corporativas que priorizaron la reducción de costos sobre la calidad. Lo que una vez fue una marca símbolo de fiabilidad y clase ha tenido que luchar para mantenerse relevante en un mercado cada vez más competitivo y exigente. Los días en que un Peugeot podía ser conducido sin preocupaciones durante cientos de miles de kilómetros parecen haber quedado atrás. La nostalgia nos recuerda una época en que Peugeot no solo fabricaba coches, sino que también creaba experiencias y recuerdos duraderos para sus propietarios. Sin embargo, la esperanza de que algún día pueda recapturar esa magia sigue viva en los corazones de muchos entusiastas de la marca, porque sí, aunque no lo creas, aún existen muchos defensores de esta marca. Amigos, 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 espero que este video les haya gustado, les mando un beso en el Anastasio, y también les dejo el siguiente video donde hablo de la Ford F-100, el último vehículo raza fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!